¡Hola a todos! Bienvenido a Pixel Ayuntes de Skull. Hoy vamos a hacer otro tutorial del curso de creación de un videojuego con Blender y con Unreal desde cero. Si la semana pasada estuvimos haciendo ya algo de Unreal y si recordamos nos habíamos creado una plataforma que cuando te subía se subía automáticamente, luego íbamos a la otra y una vez que volvíamos a subir, volvía a bajar. Pues esta vez en vez de hacer eso lo que vamos a hacer es crearnos una plataforma que lo que va a hacer es que constantemente va a estar subiendo y bajando. Muy sencilla, nos vamos a ir a Blueprint, tenemos aquí Plataforma y voy a crearme con botón derecho Blueprint Crash Actor y vamos a poner bp-plataforma-z para que tenga movimiento hacia arriba y hacia abajo. Le damos dos veces, abrimos y lo que voy a hacer es meter primero un componente de la escena, la vamos a llamar Plataforma-mob y a este le voy a meter una malla estática, un static-med que se va a llamar Plataforma-z, por ejemplo. Una vez que lo tengamos seleccionado me voy aquí a la derecha y le doy a que me utilice aquí un cubo, aunque en realidad podéis poner, si ya tenéis hecho de Blender otro modelo, pues podéis poner el que queráis. Vamos a coger, lo voy a escalar, yo esto es por ahorrar tiempo, vamos a abrirlo un poco Z, voy a escalarlo aquí, un poquito más grande, aunque luego lo podemos modificar y voy a ir guardando, porque ya lo he hecho dos veces esto y se me ha cerrado. Vale, una vez que ya tengo esto me meto en el Event Graph y lo que voy a hacer es un evento de BeginPlay para que empiece algo en el objeto y en este caso le voy a dar al botón derecho, y vamos a poner GetActorLocation para decirnos la posición de mi personaje de principio y aquí lo que vamos a darle a PromocionarVariable, PromoteTuVariable y me voy a crear altura, voy a poner el nombre de AlturaInicialZ, pero la plataforma quiero que vaya de arriba a abajo todo el rato. Vale, vamos a ponerlo aquí y esto sí que lo conecto con el BeginPlay, vamos a guardarlo. Lo siguiente que voy a hacer es crear una línea de tiempo, le damos aquí a Timeline, bueno, línea de tiempo, y le ponemos MovimientoZ y voy a cambiar y le voy a poner que empiece nada más, que se haga Play, nada más empezar. Vale, vamos a darle dos veces encima y configuramos esta línea de tiempo. Trabajamos en la última, también trabajamos con la línea de tiempo. Vamos a meterle Vectorial y vamos a decirle animación Z y voy a bloquear el eje X, el eje Y y solo voy a dejar el eje Z que es el que me interesa. Y le voy a poner bucle porque lo que quiero es que empiece y que termine y que continúe, que lo haga todo el rato. Ahora le doy botón derecho y meto un frame y vamos a ponerle en el tiempo cero que esté en posición cero. Esto no quiere decir que la plataforma siempre esté en cero o que vaya a empezar en cero, sino que la animación para ella es como si empezase desde cero. Aunque ahora veremos que vamos a sumar la posición inicial más la posición que nos cree esta línea de tiempo para que vaya subiendo desde una posición inicial. Vale, vamos a cortar aquí para que sea algo muy rápido. Venga, dos segundos de longitud. Voy a darle botón derecho y voy a meter otro en dos segundos que esté también en cero. Y uno en medio en tiempo uno que esté a dos metros. Bueno, vamos a encajarlos aquí y aquí. Vale, ya está todo. Vamos a guardarlo. Compilamos. Y me voy otra vez al event graph. Como veis me ha salido aquí animación Z, que era lo que yo había creado. Y lo que voy a hacer ahora es actualizar esto con un, si aquí he puesto Get Actor Location, pues ahora Set Actor Location. Que me devuelva la posición del actor, pero no voy a poner la nueva posición que sea la de la animación. Si no, la suma entre la posición que tiene este actor inicial y la posición que estoy haciendo aquí en animación. Para ello me voy a arrastrar aquí, le doy Get para tenerla y voy a sumarla a las dos. ¿Cómo lo sumamos? Pues con un Vector más Vector. Arrastramos y ponemos Vector más Vector. Tenemos aquí uno, una más otra. Y esta es la que voy a poner aquí al final. Y debería de funcionar. Me voy ahora al nivel. Vamos a soltar esta plataforma aquí encima. Vamos a soltar un poquito así. Guardamos. Y si le damos a Play. Vale, no empieza. Vamos a comprobar qué es lo que ha pasado. Vale, lo tengo por aquí. Empezar. Ah, vale, espérate. Vale, le he puesto Vector. Editable. Vamos a ver. Sí, así. Vale, esa debería de funcionar. Porque esta variable es editable. Vale. Vale. Empezar nada más, eh. Vamos a guardarlo. Vale. Se me ha cerrado cuando estaba editando. Otra vez. Y estaba probando. A ver si es que había fallado algo. Y me he dado cuenta. Cambiando aquí por cambiar. Me he dado cuenta del fallo. El fallo es muy tonto. Vale. Y es la altura que le había puesto. Vamos a coger. Y esto lo voy a poner otra vez a 2. Este lo selecciono y lo pongo aquí en tiempo 2. Y ahora vamos a cuadrar estos. Este lo vamos a poner en 1. Y la altura es lo que he puesto. Lo que había puesto es 5. Y en realidad se estaba moviendo pero era tan pequeño que no se movía. Entonces vamos a ponerlo aquí a 300. Ahora sí. Debería de funcionar. Guardamos. Le damos a play. Vale. Vamos a darle escape. Ahora lo activamos. Es bucle. Que no lo había puesto. Y ahora debe estar ahí todo el rato para arriba y para abajo. Muy bien. Me había rayado. Digo que estaba pasando. Vale. Vamos a alargarlo esto un poquito más. Vamos a ponerlo 4 segundos. Este lo ponemos en 4. Y este lo vamos a poner en 2. Y lo último que voy a hacerle es. Voy a seleccionarlos todos. Botón derecho. Y lo voy a cambiar. Para que esté así suavizado. De manera que. La plataforma vaya mucho más. Vale. Pues entonces. Ahora. Lo que podría hacer. Es. Colocarme. Unas cuantas. De estas. Por aquí. Y si yo quisiera subirme. Vale. Estoy aquí subida. Se me ha subido hasta el enemigo y todo. Para no tocar el suelo. Y ahora pasar aquí al otro. Guay. Que por defecto. Tiene un salto enorme. Vale. Y ya tenemos las plataformas. Esto. Si ahora cogemos. Y yo voy a. Duplicarlo. Vamos a poner. Plataforma. En vez de en Z. Voy a ponerlo. En X. Aquí. Vamos a guardarlo. De dos veces. Lo que puedo hacer es. Este movimiento. Cambiárselo. Y en vez de ponerle. Esto se lo quito. Y. Esto. Vamos a utilizarlo. Vamos a bloquearlo. Todo menos el. El X. Y en el X. Vamos a meter. Un frame. Cero. Y. Eh. Cero. Otro. En el. Cuatro. Cero. Y otro. En medio. Y lo ponemos. En el. Dos. Vamos a ponerle. A. Trescientos. Y. Eh. Vamos a ponerlo. Seleccionamos todo. Botón derecho. Vale. Este es suavizado. Me voy. A. La ventana gráfica. Y aquí. Lo que le voy a hacer. Es. Aumentarle un poco. Para que sea. Me acuerdo. Y. Vamos a crearnos. Arrastro. Esta. Vamos a irnos. A la vista. Esta. Y. Este. Por aquí. No sé. Seguro. Si. Ahora. Cojo. Esta. La. Roto. La. Vamos a rotar. 180. A ver. Si me hace. Ah. No. Que el. 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 90 grados, vamos a ponerlo por aquí las plataformas y ahora voy a colocar la otra, esta de aquí, la suelto por aquí y la duplico para acá. Vamos a irnos a perspectiva, vamos a subirlo y a guardarlo. Y ahora le doy aquí al play, pues como salta. Entonces ya la idea, quizás lo podría haber hecho un poquito más arriba. A lo mejor incluso no puedo pisar, es como lava y hacemos así y ya tenemos un minijuego. Bueno, espero que os haya gustado y con esto se pueden hacer muchas, muchas cosas muy interesantes, sobre todo para juegos de plataforma. Pues nada, nos vemos en el siguiente, si os ha gustado darle a like, compartirlo y suscribiros al canal. Tenéis el enlace también de Discord ahí para que podáis seguir el resto de Evolución del Juego y con otros compañeros. Y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!